hola qué tal un gran saludo y me respeto para todos el día de hoy vamos a trabajar con dos métodos los cuales se llaman write y write line esto lo haremos con ejemplos prácticos para que puedan notar la diferencia entre estos dos el más popular digo en el sentido de que es más usado es el método write line pero vamos a ver también el método write los dos hacen lo mismo pero con una diferencia entre el salto de línea ok veamos vamos a abrir por cierto un nuevo proyecto no vamos a trabajar con el proyecto anterior de proyecto que teníamos para ficha de consola vamos a crear uno nuevo y vamos a seleccionar por acá en este caso consola nuevamente y vamos a seleccionar el lenguaje que será si char todas las plataformas y que sea de consola y vamos a seleccionar la aplicación de consola punto net framework ok seleccionamos y aquí colocamos ejemplos si char podemos colocarle número 2 muy bien lo demás lo dejamos en la ubicación donde se va a guardar por defecto muy bien vamos a crearlo muy bien listo ya lo tenemos justo por acá vamos a iniciar entonces haciendo un espacio por acá iniciamos con el método write pero antes vamos a leer lo que tenemos por aquí en powerpoint método write de si char el método write reside dentro de la clase consola que reside dentro del espacio de nombre del sistema la clase de consola proporciona soporte básico para aplicaciones que leen y escriben caracteres en y desde la consola el método write genera uno o más valores en la pantalla sin un nuevo carácter de línea esto significa que cualquier salida posterior se imprimirá en la misma línea bien veamos qué significa esto cuando yo escribo con sol palabra reservada y luego write abrimos paréntesis ya tiene el cierre por defecto abrimos comillas doble y ya tiene su cierre por defecto y colocamos esto es un mensaje de cichar y terminamos con punto y coma ejecutó el programa esperamos unos segundos claro en esta oportunidad no se mostró porque me faltó incluir lo siguiente con sol punto red red abro cierro y cierro y culminó con punto y coma ejecutó nuevamente esto para que se detenga piensa que aquí vemos nuestro mensaje esto es un mensaje de cichar listo pero veamos lo siguiente si yo cierro e incluyo un nuevo mensaje que diga lo siguiente esto es otro mensaje cero con punto y coma para que veamos una separación y se note en el mensaje vamos a colocar un espacio antes de la frase completa listo muy bien ejecutamos una vez más pero antes veamos lo siguiente estoy colocando los dos métodos en este caso el método write estoy colocando dos mensajes si nosotros lo ejecutamos es posible que pensemos que el mensaje se va a mostrar uno debajo del otro pero como estamos empleando el método write este a pesar de que estamos colocando varios mensajes se va a mostrar en la misma línea listo esto es así vamos a comprobarlo ejecutamos con el botón iniciar o bien f5 y podemos apreciar que el mensaje se ha colocado en la misma línea fíjense que aparece esto es un mensaje este fue el primero vamos a hacer la separación por acá y el segundo que vemos justo por acá los dos mensajes en la misma línea ok y allí la diferencia con el otro método el otro método se llama write line el cual significa que será un mensaje que se va a mostrar pero con un salto de línea eso lo vamos a comprobar pero antes vamos a leer lo que vemos por aquí con nuestro powerpoint método write line el método write line también reside dentro de la clase consola del espacio de nombre del sistema el método write line imprime uno o más objetos en una sola línea con un nuevo carácter de línea insertado listo aquí vemos la diferencia con el otro esto significa que cualquier salida posterior se imprimirá en una nueva línea eso es correcto veamos quitemos lo que ya colocamos y vamos a colocar un nuevo mensaje console punto write line y colocamos el mensaje esto es un mensaje punto y coma cuando ejecutemos vamos a ver la diferencia en el anterior método vamos a ejecutarlo veamos vamos a colocarlo por acá vamos a ver si podemos apreciar listo ahora sí aquí aparece el mensaje y fíjense donde aparece el cursor justo debajo del mensaje esto me indica que aquí hay un salto de línea listo vamos a ejecutarlo nuevamente con un nuevo mensaje con sol punto red line y colocamos este es otro mensaje punto y coma punto y coma el mensaje que inicia se va a mostrar y luego va a tener un salto de línea listo pero como viene otro nuevo mensaje este se va a insertar donde ya tenemos el salto de línea y el salto de línea se va a mostrar justo debajo entonces para estos dos mensajes se van a mostrar seguidamente y por último se va a mostrar el salto de línea eso es correcto vamos a comprobarlo iniciar vemos los dos mensajes tenemos el primer mensaje segundo mensaje y fíjense dónde está el cursor aquí vemos entonces lo que corresponde al salto de línea y con esto vemos entonces la diferencia entre estos dos métodos algo sencillo pero si es oportuno entenderlo bien espero entonces que este vídeo sea de su agrado como siempre un placer compartir con todos ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad hasta entonces